Bienvenidos a otra edición de Cuéntame. Bienvenidos a Cuéntame, ¿qué ves? Hoy tenemos un invitadazo que nos va a dar, según él, unas recomendaciones impresionantes. Yo lo que creo es que ve pura basura. Pero bueno, vamos a ver igual. Bienvenido, Yul. Yul Gurgle. Muchas gracias. Tremendo actor. Por lo menos una cotufa. Tremendo actor venezolano, gran amigo de nosotros. Nos mudamos juntos a este país los tres. Y entonces, bueno, veintipico de años después, aquí queremos saber, Yuli, ¿qué ves? Veo novelas. Me gustan mucho las novelas de Alberto Gómez. ¿Saben qué? No puedo decir lo contrario. Por lo que dije que ve pura basura. No puedo decir otra cosa porque entonces, mira, cuando empiezo a escribir, tengo que alabarlo, ¿no? Yo vi secreto de amor, alma indomable. Natalia del Mar. Natalia del Mar. Estás mencionando solamente a la donde tú trabajaste, que por eso te acuerdas. La de Alberto. La de Alberto. La de Alberto donde tú trabajaste. No vale. Yo veo de todo. Este, de todo. Yo no tengo un género específico a la hora de ver televisión o ver películas. No tengo un género. Es lo que, me gustan las cosas que te dejan algún mensaje. Yo siento que lo que yo tenga que ver tiene que dar un mensaje de algo. ¿Me entiendes? No vas a saber el mensaje que dejas si eso es a terminar. Claro, no. Por eso es que muchas veces yo soy de los que las deja a mitad de camino. Uy, en eso yo soy especialista. Yo empiezo a ver una serie. Antes le daba 30 minutos, 20 minutos, así. Ya les doy 5. Yo igual. ¿En serio? Ya sé. ¿5 minutos? 5, 6 minutos. Por lo menos el primer capítulo, ¿no? No, para nada. Ya si no te atrapa entrada. No. O sea, que hoy día hay que atrapar en los primeros 5 minutos. Pero en una película, no. Una película 5 minutos apenas está caminando el carro. No, no. Espérate, yo me he salido del cine montones de veces. Pero tú lo sabes. El cine es lento. No, pero tú sabes. Tú te das cuenta. Claro. Pero cuando tú lees de qué se trata, tú te enganchas. Pero cuando ves y lo estás empezando a ver, le das 10 minutos, 15 minutos y ya tú te das cuenta. Dime qué película has abandonado, por ejemplo. De nombres hacía. Yo te voy a decir algo que me pasó a mí recién. Bueno, yo hace un tiempo fui a ver, ¿cómo es la de Los Ángeles? La de L.A., la de Brian Gosling y la otra muchacha que es de canciones. La, ¿eh? Está la de Los Ángeles. La La Land. La La Land. ¡Fastidiosísima! Bueno, escucha, yo me salí de La La Land. Yo no. Y en estos días, unos amigos me escribieron, la están dando en un rooftop y tal, vamos a verle. Yo dije, no, yo digo, al que Alberto, yo me salí de esa película, tal, tal, tal. Y me dijo, me dio una descripción, me dijo, dale una oportunidad, es una historia de amor, y la volví a ver y me encantó, me encantó. Bueno, a mí también me ha pasado eso. La puedo ver cinco veces más. A mí también me ha pasado eso, que le he dado una segunda oportunidad y ya me ha gustado. Pero por lo general, soy muy radical. A mí me gustó. ¿De qué te has salido? Yo me salí, vamos a suponer, a mí me gustan mucho también las de superhéroes. Las de los superhéroes. Igual que él. Soy fanático de El Hombre Araña, soy fanático. Las veo todas. Me gustaba también, la de Aquaman me gustaba. Fíjate, la última la abandoné. ¿La última de Aquaman? Sí. Me pareció fatal. ¿Cuál es la última de Aquaman? Es cómica. Ya perdió toda la gracia. ¿Pero cómo se llama? ¿Aquaman? Aquaman, porque fíjate que tú de los pocos. No, si iba a llamar a la gata salvaje. Aquaman. Pero le pones el nombre, ¿no? No, Aquaman. ¿Ah, sí? Aquaman. Aquaman el pececito. Pero es cómica, es cómica. Entonces ya rompe con todo. Sí, se puso cómico, se puso cómico. Fastidioso. Y yo creo que el único así superhéroe cómico es... El Guasón. El Hombre Araña. ¿Me entiendes? Es el que siempre ha manejado esa... Sí, esa... Esa comicidad. Pero de abandonarnos, o sea, yo puedo hablarte más que todo de las que me gustan, de las que me han impactado a mí. No, tú hablas, Yul, que tú eres fanático del chiringuito. Ah, eso es un programa de televisión. ¿Del chiringuito? Eso es lo que más consumo yo. No. No, es lo que más consumo yo. Lo que más consumo yo, en verdad. Sí. Puede pasar todo el día viendo el chiringuito. El chiringuito de televisión. El chiringuito es un programa español que hablan de fútbol. Oh. Solamente. Fíjense cuál es. Es muy famoso. Lo veo, uno, porque soy fanático del fútbol. Me gusta mucho el Real Madrid. Y dos, porque es totalmente como esto, como hablar aquí en tu casa. O sea, tú vas con tu opinión. Si tú eres de los que creen en el Barcelona, tú vas con tu opinión hasta la muerte. Y yo con la mía. Entonces, ese programa tiene esa dinámica que a ti no te va a sacar nadie de lo que crees. Y a mí tampoco. Entonces, se crea esa confrontación entre ellos. No, pero ya va porque yo tengo que contar algo. Que te atrapa. La gente opina en las redes sociales sobre el chiringuito. Yo opino. Y Yulca, cual fanático, él opina. Y cuando le contestan los que lo van, se pone feliz. Me contestaron, me contestaron. Ah, no, porque casi la mayoría de los conductores hay como, los varían así, entran invitados todas las semanas. Casi todos me siguen. Entonces, pero me da risa es cuando yo comento, porque yo me meto cual fan en la página, en el Instagram de ellos, y escribo. Y mucho, mucho, la gente del público que escribe, dice, anda a actuar, que vas a ver tú de fútbol, anda a actuar, anda a modelar. Exactamente. Y me insultan, no, me insultan. Anda a modelar, que ni siquiera voy a actuar eres. Me dicen de todo. Entonces, yo me río. Pero bueno, pero fíjate tú, hablando yo en serio, esos programas me gustan y me gustan mucho también, siéntense quien pueda. Es muy bueno. Qué bueno, Yul. Muy bien. Habla bien, habla bien, habla bien. No, y me gusta, pero de película, una película que me ha marcado en mi vida a mí, fue En el Nombre del Padre. Mira. Pero esa fue la misma que recomendó tu esposa. Exactamente. Bueno, pero esa la vio ella gracias a mí. Él culturizó a Scarlett. Yo se la mostré a ella. Te creo. En el Nombre del Padre, me gusta mucho a mí, porque tiene un mensaje familiar brutal. Eso creo que es una historia irlandesa. Dame una sinopsis, a ver. Es la historia de unos jóvenes, vamos a suponer nosotros que somos personas jóvenes, y estamos empezando nuestra vida, y nos vemos, y somos desordenados. Entonces, estos amigos, por un problema que se presenta en la historia, ellos terminan presos y los acusan de algo que ellos no hicieron. El padre del protagonista de uno de estos muchachos, cuando al hijo lo juzgan injustamente a ir a la cárcel y a todos sus amigos, el padre prácticamente comete un delito para meterse en la prisión con su hijo y cuidarlo adentro. Wow. Entonces, la historia es bellísima. Bueno, es un poco como Prison Break. Prison Break, exacto, cuando el hermano se mete a salvar al otro. Bueno, pero aquí es, estamos hablando de un señor mayor, el señor se enfermó en la cárcel, estaba pendiente todo el tiempo de que su hijo, a pesar de que estuviese dentro de la prisión, no se volviera un malandro, un delincuente. ¿Y en la cárcel no sabían que eran padre e hijo? Sí, sabían. ¿Todo el mundo sabía? Todo el mundo sabía, y entonces el hijo, de repente se iba para el lado de los malos, y al padre estaba como en el intermedio, lo empezaron a adorar en la cárcel al señor, porque era un señor mayor, y él siempre veía al hijo, por lo menos consumían droga dentro de la prisión. Bueno, porque era un señor mayor y no era ningún delincuente, ¿no? O sea, trataba como de sacarlo dentro de la cárcel a su hijo de las drogas, de meterse en problemas, de que no peleara en el comedor y eso. Entonces el mensaje, primero el mensaje que te da en que el trabajo de uno como padre no termina nunca. Y eso que cuando tú te enamoraste de esa película tú no eras papá, ¿no? No, pero me hacía llorar, esa película yo la veo y cada vez que la veo me hace llorar. Entonces, solamente ese mensaje. Y después... Aló, estoy haciendo un podcast con Jules Burkle, un tipo importante, ¿te puedo llamar ahora? Una pregunta importante porque estás hablando mucho de la película. Si existieran las cárceles mixtas y Scarlett va presa, ¿tú irías preso por ella? Para rescatarla y que no caiga en droga. Ajá, y para protegerla. Y que no se acueste con los reos. ¿Lo harías? La verdad, tan grande es así el amor. Si Bárbara está grande, sí, si no, bueno, le digo, tengo que estar pendiente aquí de la niña. Yo creo que te conviene más eso. Ok, o sea, tengo que estar pendiente aquí de la niña. Oye, pero tu amor es grande por Scarlett, ¿no? Sí, vale. Yo pensé que se había enfriado con los años. Yo me echaría la culpa de un delito de Scarlett, me lo echaría yo encima. De esa nobleza, ¿no? Claro. Eso lo viste en una novela. Eso es una novela de él. Eso pasa, ¿viste? En la vida real. Yo he visto cosas en la vida real. Es más, recientemente él me mandó algo a mí por Instagram. Tú me mandaste algo de algo que pasó. ¿Qué fue lo que me mandaste? Bueno, es que yo te mando tantas cosas al día. ¿Qué te dije? Eso pasa en una novela y no lo creo. Ah, claro, sí, bueno, sí. Bueno, a veces, yo creo que la realidad hoy en día supera la... No, eso seguro. Claro, pero ahora la vemos, la realidad. Claro. Con tantas redes sociales vemos todo, antes no sabía. Pero mira, lo que es vender bien, lo que es contar bien una historia. Scarlett nos recomendó, Scarlett Ortiz, la pareja, novia, esposa de Yul, nos recomendó la misma película. Y a mí no me llegó a ningún lugar. Yo la tengo. Yo digo, pero no me quedé con ganas de verla. Ahorita tú me echaste un cuento tan bueno que la quiero ver ya. Bueno, y te voy a decir una cosa. La película, voy a dar el final prácticamente. No, no cuentes el final. Se llama En el nombre del padre. No, 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 no. No dejes spoiler. No dejes spoiler. No, o sea, cuéntalo que se pueda contar. Al final de la película es que tú te das cuenta por qué se llama así. Otra pregunta importante. Qué bueno. Me dejaste con ganas de verla. Te aminaste de ver Residente. ¿La serie? Sí. No, este, ahora me gustan mucho. Me atrapó. Antes veía una que se llamaba TikTok. Nik Tok. No, sí, claro. Nik Tok, la de la cirugía. Sí. Que la grababa en Miami. Buenísima, buenísima. Este, pero ahora veo una que se llama. El Residente. El Residente. ¿Esa es Calle 13? ¿Calle 13? No, no. Es de médicos. Es de médicos. Este, me gusta porque te muestran el amor, el peligro, el sufrimiento. Te muestran la maldad entre médicos también. Lo que hacen, lo que se callan entre ellos cuando cometen un error. Pero tienes como tres años viéndolas. Matando, sí, porque son como seis temporadas. ¿De dónde es? Ya se ha terminado. Yo no la he visto. Esa está en Netflix. ¿Pero de qué país es la serie? No, americana. ¿Sí? ¿El Residente? Envuelve todo. Ahí. Este, también les voy a hacer una súper recomendación. No, esa no me gusta. A mí tampoco. Hay una peli, una serie que se llama. No, esa no nos gusta. No, no. Sí, sí les va a gustar. Bueno, a ustedes, querido público. Les voy a hacer una recomendación. Mira. Les voy a recomendar, este, en español, se llama. Ah, sí. El diario de una sirvienta. Prostituta. El diario de una sirvienta. Esa, para mí, es una de las mejores series que he visto yo en la historia. No vale, pero tú no vas a venir a recomendar lo mismo que Scarlett. Ustedes ven la vaina junto. Bueno, esto no es un problema. The Handmaid's Tale. Esa, es esa. Esa. Eso es lo máximo. Eso es una pareja, claro. Se ponen en el sofá o en la cama a ver la película junto a la serie. Pudieron haber hablado y decirle, Scarlett, ¿qué le recomendaste para yo recomendar otras cosas? Ya la terminé. Ya la terminé. Ya la terminé yo. Ella todavía la está viendo. Yo te voy a dar una recomendación a ti y a todo el público y a ti, que la terminé de ver ayer. Bebé Reno. En Netflix. Bebé Reno. Bebé Reno. Es un caso verídico de una loca obsesiva que se obsesiona con un tipo. Está buenísima. ¿Película o serie? No, serie. Son seis capítulos. Seis nada más. Buenísima. Sí. Buenísima. Tremenda loca. Bebé Reno. Bebé Reno. ¿Por qué se llama así? Bueno, ella lo llamaba Bebé Reno porque ella cuando niña le regalan un reno, un peluche. Y entonces ella lo llamaba Bebé Reno a su peluche. Y entonces ella cuando ve al tipo le ve la nariz y dice que la tiene como un reno. Y entonces lo llama Bebé Reno a ella. ¿Ah, sí? Sí. Pero buenísima. La tipo una loca, una enferma. Buenísima la serie. Mira, yo tengo una chuleta aquí porque se me olvidan los nombres de las películas. Se me olvidan siempre. La puedo ver hoy. Y al día siguiente no me acuerdo el nombre. Bueno, pero tengo aquí, vamos a ver si Scarlett te dijo alguna de estas. Yo estoy viendo Entre Tierras por culpa tuya. Ay, te atrapó, ¿no? Películas. Sí, sí, estoy bien. Películas. La que no me guste. En el nombre del padre la dijo. Ajá. Se las recomendé. Sí, buenísima. La voy a ver. El secreto de tus ojos. Muy buena. Que miran profundo. La rellena. ¿No sabes cuál es esa? Sí, buenísima. El secreto de mis ojos sí sé cuál es. Sí. Miran profundo. ¿Se llama así? Sí, 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 sí. El secreto de tus ojos. Esa tiene un mensaje. ¿Cuál es esa? Buenísima. Esa es una película argentina. Ah, no, no la he visto. Con uno de los mejores actores. Sí, sí la vi. ¿Y cuéntame a ver de qué va? ¿Cómo se llama él? Es un tipo. Ricardo Darín. Se trata de un investigador que empieza a hacer averiguaciones, la investigación, aunque haya redundancia, de una violación y un asesinato. Sí. ¿Qué pasa? En esta historia, que primero la fotografía, esa película es brutal. Hay dos versiones, hay una versión que hizo Nicole Kidman aquí en Estados Unidos. Exactamente, sí. Esa no me gustó. Pasó sin pena ni gloria. Esa me pareció una porquería. La versión argentina fue brutal a nivel de fotografía, a nivel de todo. Pero esa película tiene un mensaje de que tú dices, cuando uno le dan la palabra a alguien, se tiene que cumplir. Si no, puedes hacerla cumplir tú. Y dos, te habla de como lo que te puede hacer, una mala acción de una persona puede desarrollar en ti como persona. Porque eso se trata de un hombre casado, vamos a suponer el caso de mi vida es Carly, que vino un violador, se la violó y la mató. ¿Qué pasa? Hacen la investigación, lo atrapan, entonces cuando lo atrapan, el policía le había dicho esto va a ser cadena perpetua, y no fue cadena perpetua. ¿Qué hizo este hombre en el caso Jules? Jules fue, agarró al violador y le hizo una prisión dentro de su casa. Y 25 años después, el mismo investigador descubre que el tipo, el esposo de la víctima lo tenía encerrado. Y cuando ve al tipo así muerto de hambre, desnutrido, 25 años más o menos preso, lo ve y no lo puede creer que lo tiene encerrado ahí. Y viene el esposo de la víctima y le dice al policía, usted me dijo a mí que era perpetua. O sea que lo dejó envejecer ahí. Y el violador le suplicaba al policía, no que lo soltara, sino le decía, dígale, por favor, que me hable, que me diga una palabra. Porque en 25 años, me imagino que le daba una cotufa y lo hacía pasar a hombres, pero sin hablarle nunca. Muy buena. Lo torturó, pues tomó la justicia. Me parece que la vi, pero no me acuerdo. No, 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 eso tienes que verla. Fue muy famosa. La que hizo Nicole Kidman, como dice Jules, pasó sin pena ni gloria, pero la Argentina se ganó un montón de premios. El secreto de tus ojos. Sí. Sí, es una maravilla de película. Sí. ¿Dónde se consigue? Yo no sé si estará en Netflix. Vean en cine. ¿Qué otra, Jules? ¿Qué otra? Mira. Oye, se la puedes ver ahí, seguramente está en Netflix o en alguna otra plataforma. Hay que buscarla. La plataforma Jules, que es muy buena. Sí, yo estoy inscrito ahí. Mira, otra película, ¿ves que esa tiene un mensaje? Sí, está buenísima. Las dos me han gustado, las dos. Ok. La otra película que me gusta a mí. La que no nos guste, ya sabe. Mucho. Niño. Que se llama La Lista de Childers. Ah, no. Muy buena. ¿Eh? Claro, muy buena. ¿No te gustó? ¿Por qué no te gustó? Bueno, sí, muy larga, pero muy buena. Y además tiene un mensaje brutal. Lo que me encantó. No, la verdad la había hecho mucho. Que fuera todo en blanco y negro, y que nada más apareciera en rojo el vestido de la niña que él trata de salvar, que no la salva, eso me pareció muy bueno. Además que tiene un mensaje muy grande. Sí, pero sí, es verdad que es larga. Y es un hecho de la vida real. Claro. Sí, claro. Lo de los judíos, ¿no? Es muy larga, pero es muy buena porque te habla también de la nobleza. Yo acabo de ver una serie así. Dentro de lo peor del mundo hay un acto de nobleza ahí. Sí. Hay un tipo que no era perseguido y que hizo una lista. Pero no lo hablas. Que era parte de la élite. No, verdad. De la élite, de la élite. Cada vez que vas a decir una frase te interrumpe. Bueno, vale, porque era parte de la élite alemana. Yo acabo de ver una serie así que se llama Pasaporte a la Libertad. También es un caso real de una tipa que trabajaba en una embajada dando visas y ella salvaba a los judíos. Bueno, a mí lo que me impacta de esta película, de esta película, es la nobleza, ¿no? Ese tipo, hasta en el último momento, se quitó su anillo para darlo, para salvar una vida más. En un mundo donde él no era judío, donde él no estaba siendo perseguido ni nada, se vio la nobleza de alguien. Que lo primero, al principio lo que quería era hacer negocios. Ah, no, sí, ya me acordé. Es que esa película la vimos hace años. Claro, y fue como 20 años, ¿no? Fue súper premiada. Fue súper premiada. Tiene como 20 años esa película, más o menos. Sí, no, no, es que esas son películas que no pasan de moda y que uno tiene que verla varias veces. Ah, fíjate que me gustaría verla otra vez ahorita, porque ya ahorita uno piensa diferente por otra situación. La voy a ver. Esa es buena. Esas son tus tres películas favoritas. Esas son mis tres así favoritas. Déjame ver la chuleta. En El Hombre del Padre, El Secreto de Tus Ojos, La Lista del Chinder, también me gusta mucho Cuestión de Honor. Esa es de Tom Cruise. No, la de Richard Gere, ¿no? No, Cuestión de Honor es la donde trabaja el muchacho este afroamericano. Fernando Carrillo. Que es de un marinero. Fernando Colunga. En la época donde no aceptaban a los afroamericanos en la fuerza, en la naval de este país, donde existía el racismo y donde había el instructor, dieron la oportunidad de que entraran, empezaran a entrar los afroamericanos. Y entonces, esta es la historia de uno, de un afroamericano que se las tuvo que ver negras. En realidad. Nunca mejor dicho. O sea, muy mala, muy oscura, por el racismo dentro de la naval. Entonces, el mensaje bonito de esto es, se pone a llorar la película, es el nivel de enfoque. Que cuando tú quieres lograr algo, te pueden tirar encima basura, te pueden maltratar, te pueden hacer todo, pero si tú estás enfocado y tienes tus valores y lo que quieres bien arraigado dentro de ti, tú lo logras. Pero el mensaje es brutal de la película. Me gustan mucho también las películas de deporte, en realidad, de esos coach que entrenan a un equipo de béisbol, que vienen de abajo, que van perdiendo y terminan ganando. ¿Tú querías ser deportista? Yo fui deportista. ¿De qué? ¿Pimpón? Fútbol. Yo viajé para Europa, chicos, jugando fútbol. ¿Qué le pasaba? Vámonos, Alberto. Uno en cultura. Uno en cultura también. Pero no tiene que ver eso con... No, yo cuando tenía desde mis 13 años hasta los 18, yo iba una vez al año a Europa con la selección de Venezuela a jugar fútbol. Aplaudir o a jugar. A jugar, chicos. Yo era un talento. No, pero muchas veces estuviste en el banco. ¿Las cosas cómo son? Tendría que estar lesionado, Alberto. Yo era de los buenos cuando jugaba. Ah, con razón te gusta tanto. Mira, yo no sabía eso. Sí, yo viajé por Europa. No, y la gente lo aplaudí. Le tiraban papelillos y todo. Era, 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 era... Usted puede creer que este señor sea un escritor de novela. Era un gran... ¡Qué inmaduro! Era un gran deportista. Mira, me estaba entusiasmando las cotufas. Usted puede creer que este señor escriba el libro. Y este también escribe el libro. Yo... Un niño grande, tú sabes, hay que entenderlo. Este no maduró nunca. Es verdad. Pero hablando de cosas importantes. Bueno, mira, me dijiste las tres películas más importantes que han hecho en ti. Tú sabes, un efecto de un mensaje y así que te gustan. Y a mí las voy a ver. Bueno, vi la lista de Schindler, pero las otras dos no. ¿Qué estás viendo ahorita? Así. El Residente, ¿no te estoy diciendo? Ah, no, Residente, porque no tengo más nada que ver. Tiene tres días, tres años viéndola. No, ya va. Hay una escasez. Hay mucho producto. Exacto. Pero mucho producto malo. Es verdad. O sea, es lo que creo yo. O sea, tú prendes una plataforma de esta a ver. Sí. Y tú pescas una cosa buena. Es verdad. Y 250 malas. Es verdad. Entonces yo, de Residente... Por eso que estamos haciendo este programa. Por lo difícil que es atinarle algo bueno. Pero vamos a suponer. ¿Qué estoy viendo yo? ¿Qué terminé de ver ahorita? Fue el diario de la sirvienta. Es brutal esa serie. Es demasiado buena. La otra que me gustaba mucho que la echaron a perder fue House of Car. Cuando sacaron al tipo por el problema que tuvo. De lo que lo acusaron injustamente. Hablando del actor en la vida real. Sí. Que lo sacaron de la serie. Que lo sacaron de la serie. La serie se fue para abajo. La otra serie que me gusta mucho a mí es The Last Kingdom. La de los daneses. No la he visto. Eso es brutal. ¿De qué va? Porque es la historia de los vikingos. De la época de los reyes de Inglaterra. Cuando los vikingos empezaban a invadir las tierras de otros. Fíjate tú. Tiene acción porque es una película de época con muchas luchas, muchas peleas. Pero también el mensaje es brutal. Porque cuando empiezas a ver la cultura vikinga, te dan ganas de decir, yo quiero ser un vikingo. Porque esas son gente así. Gente unida entre ellos. ¿Qué es eso? ¿Cómo que quieres ser un vikingo? Coño, porque son películas, son series que te dan algo bueno. O sea, que tú ves una serie marciana y tú quieres ser marciano. No, yo no. Porque no creo en ellos. ¿Tú no crees que hay vida en otros planetas? No, yo no creo en eso, chico. ¿Por qué? Acabas de decir una estupidez. ¿Por qué no crees en eso? ¿Tú crees en eso? Yo creo en todo. Yo no. Bueno, tanto como en todo. Yo creo en todo hasta que vea lo contrario, hasta que se demuestre lo contrario. Yo creo, ves, yo soy al revés. Ver para creer. Yo soy ver para creer. No, yo creo en todo. ¿Y qué base tienes tú para no creer en algo si no lo has visto? ¿Y qué base tienes tú para creer en algo si tampoco lo has visto? Eso, que no lo he visto. Esa es mi base. Y la mía también es esa, que no lo he visto. Entonces eres un incrédulo. Sí soy. Los dos puntos de vista son varios. Cambiando el tema, vamos a dejar un poco de lado las series y las películas. Las novelas actuales. ¿Ves alguna? Ninguna. Ninguna. Ninguna novela. Yo creo que... Se perdió el género. Que nosotros... Ajá. Yo no. Yo no soy culpable de eso. No, yo sé que tú no, ni yo tampoco. La industria... Este... Nosotros, los latinoamericanos, perdimos... Lo que sabíamos hacer. Y caímos en el invento. Porque para mí, y me pueden crucificar y me podrán decir lo que quieran, lo que venden como serie, no son series. Exactamente. No son series para mí. Las latinoamericanas. Para mí es un invento. Son híbridos. De alguien que dijo, bueno, vamos a meterle un poquito de acción para sentir que estoy haciendo una serie. Te voy a decir por qué. Porque creo que primero nosotros, cuando tú... Es una serie española. Tú te la comes, la serie española. Pero ellos tienen años haciéndola y te la comes. ¿Por qué? Porque el español, cuando actúa, cuando dirige, no deja de ser, de tener esa esencia latina que ellos tienen. ¿Me entienden? Yo siento que nosotros, en Latinoamérica, no todos, porque hacen cosas muy... En Argentina yo he visto series que son fabulosas. En Colombia he visto algunas que son fabulosas. Yo creo que nosotros perdemos nuestra identidad. Nosotros cuando nos dicen, vamos a hacer una serie, automáticamente creen que los actores quieren actuar como actúan los gringos. Pero es que no puedes actuar como actúa un gringo, porque el gringo es muy diferente a nosotros, culturalmente. Entonces tratan... El gringo es así en la vida real. Exacto. Él habla así. Cuando tú vas a hacer una serie... Porque aquí no somos muy apasionados, nos movemos, hablamos, gritamos. Entonces nosotros creemos que cuando estamos haciendo una serie, nos llaman a nosotros de los actores, a la gran mayoría, al 90%, cae en esto. Hola. Ya, no eres capaz de venir a decir, ¡eh, vale, ¿cómo estás? Porque estás sobreactuando, esto no es novela. Pierdes la identidad. Y acompañado de eso, tampoco los libretos que sean muy buenos, ¿entienden? Esto es culpa de él. Entonces yo sí creo que nosotros traicionamos algo donde éramos reyes. Totalmente. Para hacer algo donde ahora no somos ni reyes ni nada. Ni nada. ¿Me entiendes? O sea, si tú eres actor, y dime la verdad, y te llamo un productor para que hagas una de estas series, y el libreto es tremenda basura. Lo hace, ¿qué va a hacer? O sea, no te gusta. ¿Lo hace? Claro. Claro, porque yo cobro. Claro. Yo lo hago. Tiene que ir al supermercado. Hay muchas cosas que uno hace que... Tiene que estar vigente. ¿Me entiendes? Claro que sí. No, ah, bueno, si tú me dices a mí que yo tengo la chequera de Brad Pitt, yo puedo decir, no, te voy a hacer esto. Claro. Pero como no la tengo, muchos actores dicen, bueno, déjame hacerlo. ¿Has hecho algún trabajo por dinero? No, porque en la época donde yo trabajaba más, yo tenía un profundo amor por mi carrera. Lo sigo teniendo. Entonces yo sentía que cada proyecto nuevo era una nueva oportunidad para mí. ¿Me entiendes? Para seguir creciendo, para seguir creciendo como actor, para darme de conocer más, para que me diera la oportunidad de esa novela, que otros productores me vieran también. ¿Me entiendes? Pero yo sí creo que nosotros traicionamos eso. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes qué serie me encantó? La última de la actriz colombiana. La de... ¿Perfil falso? No, no, no. No, Griselda. Griselda. Te voy a decir por qué me encantó Griselda. Y te voy a decir por qué me parece que ella es lo que es en el mundo americano. Hace 20 años atrás, cuando yo llegué aquí, ella estaba comenzando a dar sus pasos. Estás hablando de Sofía Vergara. De Sofía Vergara. Ella daba sus pasos en el mundo americano. Que si el acento, que si estudiando inglés para hablarlo sin acento y todo eso. Cuando ella soltó todo eso en un mercado americano y dijo, yo soy colombiana y hablo inglés así, se disparó. Y no solamente eso, porque no quiso ser, no quiso imitar. O sea, yo no te puedo dar lo que te va a dar una americana nacida aquí, criada aquí en Wisconsin. ¿Entiendes? Pero yo te puedo dar una latina que creció aquí. Tenemos este sabor. Lo que me gusta a mí de la serie esa, es que la serie, ella interpretó, no a una asesina, una narcotraficante, como hubiese podido caer cualquier otra actriz más profunda. Sí, que a veces son tan profundos que lo dañan. Entonces yo siento que ella, exactamente, hoy en día existe un cliché para mí en las series en español. Existe un cliché de que, ay, estoy haciendo serie. Entonces caes en el cliché de serie. No eres tú. Que es como cine. No dejas ser, no eres tú. Entonces, ¿qué pasa? En este personaje, esta actriz, Griselda, es ella. Es una latina. Ella está interpretando a un latino. Los latinos tenemos una forma de hablar. Los latinos, mira, y no solamente los hispanos latinos, los latinos, los italianos y los españoles, tenemos una forma de hablar. Nosotros nos escuchan cuando hablamos. Nos movemos, movemos las manos, somos naturales. ¿Y quiénes resaltan? Los que siempre entregan la verdadera naturalidad. Y no solamente en el mercado de nosotros. En todos los mercados. Alpachino, es alpachino. No porque todos los personajes los hace diferentes. No. Es porque es alpachino. Y lo que él hace, y lo que te brinda esa naturalidad, es lo que lo volvió el millonario que es. Robert De Niro, todos esos actores se repiten. Y se repiten no una vez, muchas veces. Yo cuando estudiaba actuación, un profesor me dijo a mí, vean cinco películas de Alpachino. Y cinco de Robert De Niro. Y yo me las vi. Y el lunes hablamos. Y todo el mundo decía, no, en este personaje hizo esto, hizo aquello. Es verdad. Cuando me preguntaron humildemente, yo le dije al profesor, le dije, mire, yo veo la esencia, la misma esencia. Y él me dijo, eso es lo que quería que vieran. Que ustedes tienen que conquistar su sello. Si tú como actor no conoces tu sello, lo que das, y se lo vendes a la gente, tú nunca vas a ser verdadero. Bueno, eso es un poco como mis novelas, Yul. Que en una la protagonista es paralítica, en la otra es ciega, en otra es loca, en otra es muda. Son diferentes todas. En todas, son todas lo mismo. Pero no siempre es paralítica, no siempre es ciega, no siempre es muda. O sea, va variando. Pero no podemos decir nada de tu novela, Alberto, porque gracias a tu novela vivimos aquí todos. Por lo menos nosotros tres. Bueno, Yul, háblame de ese reto que yo te regalé, porque yo soy bueno con mis amigos. Esos gemelos que yo te regalé, Natalia del Mar, háblame de esos gemelos. Eras bueno y malo. Yo hice una novela de Alberto, se llama Natalia del Mar, donde tuve la oportunidad de interpretar al bueno y al mal. El bueno, bueno, y el malo, malo. El bueno era tan bueno que era sacerdote, era cura. Y el otro era un loco. Un expresidiario. Un expresidiario. Fue brutal. Ahí, ves, ahí tú sí tienes que darle dos personalidades en un mismo proyecto, dos personalidades a dos personajes. ¿Entiendes? Entonces ahí, eso sí para mí fue un reto grande. Uno, porque me tenía que hablar, le hablas a nada. Hay actores que venimos de repente. ¿No te ponían a una persona ahí? No, no, no. Me ponían una referencia, una cosita ahí. Y yo veía la cámara y yo estaba viendo aquí a la nada. De repente, a veces usaban un hombro. De alguien. De alguien para ver, sobre todo en las de acción. Pero eso, eso, eso fue un gran regalo. Eso fue un gran, un gran reto. Natalia del Mar la pueden ver en Vicks. Ajá. Y en cines. No, eso fue un tremendo reto. Además tenías que estudiar mucho. Porque yo no uso apuntador, uso de... La memoria. La memoria, la cabeza. Este, y sobre todo me llamó, nunca lo había vivido, en no moverte. No tenía ni idea, fíjate, tantos años en la televisión yo no tenía ni idea cómo hacían eso. ¿Cómo hacen las escenas de dos personajes de Melo? Cuéntame cómo la hacen. Todo esto, tú haces, por lo menos, agarran un lote de diez escenas y tú haces todo... Todo lo del personaje del sacerdote. Lo del personaje del sacerdote. Después te cambias y vas para el otro. Pero hay una línea en la que tú nunca puedes pasarte... Hay una línea marcada en el piso. En el piso, imaginaria, vamos a ver. Pero tú tienes que mantenerte ahí. Entonces, del otro lado, haces lo mismo. Pero tienes que tener la conciencia tú, como actor, de darle la respuesta a lo que te están diciendo. Porque a ti te la lee, te la está leyendo un técnico, te la está leyendo alguien de producción, te la está leyendo la réplica. Pero no con la intención que te la dio el otro. O sea, la única manera que se vea verdadero es la reacción que tú tengas y en el momento que tú te recuerdas aquí reaccionar así y desprenderte de eso es muy interesante. Y lo otro fue las peleas. Pelear contigo mismo. Eso fue brutal. Eso fue brutal para mí. O sea, las peleas, tuvimos una paliza, nos dimos una paliza en la cárcel. Este, el mantener, o sea, saber dónde diste el golpe, da la vuelta y que salgas tú y vuelve a dar la vuelta para acá. Ahí está la magia del director. ¿Me entiendes? Donde tú, está tu cara para allá y la cara del otro para acá. Cuando yo la vi en... Pero obviamente te peleabas con alguien. Sí, me estaba peleando con alguien. Con un doble. Con un doble. Ajá. Pero cuando tú ves la edición, te dices, espera, qué buen, primero editor y qué buen director, como lo lograron. Sí. Y cansa, ¿no? Porque tuviste que hacer la pelea dos veces, por uno y por el otro. Dos veces, claro. Son dos cambios, dos cambios. O sea, si te pautan 10 escenas, son 20. Te voy a hacer una pregunta que me están haciendo ahorita aquí en vivo en el... ¿Aquí? Estoy leyendo. Ajá, que si te pagan doble. ¿Qué? Eso siempre lo pregunta la gente. Que si a los gemelos les pagan doble. O sea, que los productores... O son dos personajes. No, claro, pero los productores son muy vivos. Porque al principio tú empezaste como el cura. Y de repente... Claro, es que pasó algo. Eso, el personaje del villano no estaba planificado. Lo que pasa es que como la novela me la alargaron porque tuvo mucho éxito, entonces en el alargue a mí se me ocurrió sacarle un personaje gemelo al cura. Ah, lo jodiste. Quizás si hubiera negociado desde el inicio, quizás si le hubieran dado más. Pero ahora yo te pregunto a ti que has negociado con... Bueno, has escuchado tantos cuentos. Si es lógico que un personaje doble le paguen más. No lo sé. No lo sé. Marico, es doble todo. Eso se lo tenemos que preguntar a Gabriel Spani. Doble productor, doble pauta, doble trabajo, dos personajes, doble estudio. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Creo que en el mercado americano sí podría pasar así. Bueno, por eso es que tú tienes que empezar a producir novelas. Para contratarte doble, ¿no? Doble. Sí, el personaje apareció a mitad de historia, entonces no... Ajá, ¿y qué serie me recomiendas tú? ¿Serie? Sí. Cuidado, si no me gusta ya tú sabes que te voy a tirar, ¿no? No, es que yo recomiendo las mismas todo el tiempo. Tiene una bolsita de esa de Inmaduro. Toma, toma, por si no te gusta lo que va a decir. Mira. Ajá. ¿Qué Inmaduro? Ajá. Trabajando en su casa, ¿verdad? Sí, tú puedes creer. Pero di, 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 di. Di que estoy listo. No, María Félix, en VIX, la serie me encanta. Ah, bueno, bueno. Y la de Pedro Infante, que me la recomendó él, y ya la terminé. Buenísima. ¿No has visto la vida de Pedro Infante en serio? No, ninguna de las dos. En la cajita. ¿Qué? ¿Por qué no has visto ninguna de las dos? Porque no, no sé, no me ha llamado. No, en la cajita. Jules, tienes que verla. Ven acá, ¿y tú? ¿Cuál me recomiendas? No, ya va, pero eso es todo. No, espérate. Ah, dale. Él me dijo que le recomiendo en series. Ajá. La de Pedro Infante, espérate. Y la película. Ya va, es la de María Félix. Tú pregúntame. Y, este, otra serie, no he visto más nada nuevo. Ven acá, ajá, y tú alerto. Yo veo muchas, yo veo muchas. Te digo, acabo de terminar de ver Beberreno, igual acabo de terminar. Ah, la que estaba. Una gente que no tiene oficio. No, no, me gustan las series. No soy mucho de películas, porque también me pasa lo que tú dices. Hay mucha variedad, pero no hay buenos productos. Entonces, este. ¿Tú has visto alguna de las que yo te recomiendo? Algunas, sí. ¿Cuál? No sé. No me acuerdo. Tienes razón. Se la acaba de recomendar. Es que me recomienda una porquería. Yo sí le recomiendo cosas buenas. Mira, tú sabes que, este. Yo estoy viendo todo lo que él me recomienda. ¿Tú sabes qué serie me encantaba a mí? ¿Cuál? Que me pegué. Pero es vieja ya, ¿no? Al final, la última temporada se puso mala. Española. Velvet. Muy buenísima. Pero la última es una porquería. O sea, era como una novela. Recomienda Velvet, sí. Velvet. O sea, así española, Velvet. La tres primeras temporadas es excelente. Primero, la cantidad de la producción. La historia. Uno que trabaja en televisión se da cuenta. La historia. Fíjate tú, que eso es lo que yo digo. La historia de amor súper bonita. Eso es lo que digo yo. Tú cuando ves una serie española buena, son personajes vivos. Sí. Ellos no fingen ser, fingen que están haciendo una serie. Son personajes, cada uno con una personalidad y son más. Los españoles actúan igual, así vayas, al teatro, a una serie o a una película. Eso es verdad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te brindan verdad. Somos honestos a la hora de actuar. Es que aquí los latinos, de acuerdo a la plataforma, cambiamos. Acuérdate de eso. En Venezuela era así. En teatro actuabas de una manera, en el cine de otra y en las novelas de otra. Tenías que hacer tres cosas diferentes. La cuarta temporada sí fue muy mala, que es cuando ya sale el protagonista, que él se viene a hacer una serie aquí extraña. Esa, la que es como... Ah, óyeme, hubo otra. El spin-off, que se llamaba Velvet Collection. No, pero después... Malísima. No, pero antes de Velvet, hubo una serie que le hicieron en México y fue un fracaso la que hicieron allá. Mmm, no sé. Que era un tren. Gran Hotel, Gran Hotel. Ay, buenísima. La española. Pero la versión que hicieron en México, muy mala. Para un dolor de cabeza. No, 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 obvio. Pero la española es espectacular. Sí, la española es buenísima. Y otra película que no todo el mundo le gustan. ¿De qué trataba Gran Hotel? De un gran hotel. No, no, sí, claro. Entraba el muchacho a trabajar como botones para investigar quién había asesinado a su hermana, que había sido asesinada ahí en el hotel. Pero luego la hermana aparece viva. Y entonces él se enamora de la hija de la dueña del hotel. Será buenísima. ¿No la viste? Sí, claro. Muy buena. Muy buena. Y fíjate que estoy viendo una ahorita. Ya no hay así. Mira. No. Estoy viendo una ahorita que se la recomendé a Alberto hace poco. La española que a la muchacha la compran para casarse con el sobrino. ¿Eso no te la recomiendo yo hace poco? Bueno, esa es la que estoy viendo yo ahorita. Esa es Entre Tierra. Ah, Entre Tierra. Esa la recomendé yo. Yo sé, yo sé, yo sé. Mira, la empecé a ver. Es una... Si te pones a analizar, es sencilla. Sí. Pocos personajes. Sí. La actriz es brutalmente buenísima. Tú sabes que hizo... Dale un resumen a la gente para que la vea. No, ya va. Que voy a meter un chisme que ustedes no saben. Ella hizo toda la serie embarazada. Sí. Ella tenía un barrigón así. Se lo disimulan, le ponen faja, le hacen tomas falsas y no sé qué. Cuando ella sale embarazada, ya sí sale de verdad con su barriga. Pero ella hizo toda la serie con un barrigón así. Bueno, la actriz es policial. Él me la había recomendado. Yo la conozco a ella de otra serie, no me acuerdo de cuál. O de una película. Una que tú me prestaste. Falsa identidad. Que ella la da por muerta y ella regresa a vengarse. Esa me la prestaste tú en DVD. Esta gente es tan mayor que todavía se presta la cinta de VHS. En DVD, María. DVD, perro. Esta gente está adulta que todavía usa el DVD. Dios mío. No, eso la compré yo en España, vale. Yo no traigo ni DVD. El DVD existe. Bueno, Alberto. Ya va, yo. Son un clásico. Ajá, sigue, sí. Son un clásico. Imagínate tú, mira. Las Mel es tremendo editor y yo le estoy trayendo hoy a él como 20 KC en VHS para que me lo lleve a digital. Claro. Claro. Que si tienes los transformes digitales. Claro. Mira, otro género, porque uno puede llegar aquí, ¿me entiendes? Con dos personas, un escritor, un productor, escritor también, aquí también, hasta actor, porque malo, pero actuó también. No era malo, era engolado. Este, Alberto, Alberto era malo como actor. Era engolado. A una escena como Alberto. Se pone así. Tú le dices, Alberto, tienes que entrar y decirle a Carlos, hola. Y él te dice, no, ok, dale, dale acción ahí. Y entonces él te dice, ok, entro y le digo hola, ok. Acción, Alberto. Hola, Carlos. Hace así. ¿Engolado? Se engola automáticamente. pero tú sabes que me gusta a mí mucho, porque yo podría ponerme aquí, lo que les iba a decir, muy intelectual. Entonces, para impresionar, actor, pura cosa. Pero para qué si no eres así. Yo no soy así. Pura cosa profunda. A mí me gusta mucho, todo lo que haga Jim Carrey. Y las tengo casi todas las cosas. Sí, a mí no me gusta. Fan, fan, las compras. De ese tipo. Te voy a decir. No te gusta. Primero, es el único que me hace reír de verdad. Es muy exagerado. Bueno, me hace reír de verdad. Segundo, es una... Pero tú escuchaste la ironía de la vida. Es muy exagerado. Pero se acaba de decir que tú eres exageradista. No, yo soy engolado, pero él era muy exagerado. Él es... Es lo que hace. Entonces, no le veo gracia. No, yo lo disfruto mucho, porque yo siento que un actor, como actor, yo viéndolo como actor, si no fue ese actor, me hiciera reír. Por eso vale lo que vale. ¿Entiendes? Por eso pagan millones para... por una película de él. Pero no solamente eso. A mí me parece que, actoralmente, es un tipo que venció cualquier tipo de vergüenza que pueda tener un actor. Los actores, por más que... Sí, es verdad. ...digamos que no, que somos profundos, que me entierro en el personaje, siempre tenemos limitaciones. Y esas limitaciones se ven tan sencillas como esto. Mi personaje no diría esto. Esa es una limitación que tienes. Yo siento que este actor se rompe todo. No tiene miedo a la vergüenza. Es completamente él y completamente natural. No digo que, como persona, él sea así. Sí, sí, él rompió todo lo que vale. Pero él rompió todo eso y por eso vale lo que vale. ¿Qué puede dar vergüenza a Jim Carrey? Ah, no. Y lo ves en una película seria que no me recuerdo el nombre. Lo ves haciendo una película seria. No me recuerdo el nombre ahorita. Que la tengo. Buenísimo. A mí lo que me gusta de él, a pesar de que tú dices que es exagerado, es que tiene verdad en lo que hace. Así sea exagerado, se le cree. Tú puedes... Pero me llama la atención, toda la vida me llama la atención esa frase que él dijo y yo, que me hice muchas novelas como actor, la escuchaba de compañeros que trabajaban conmigo a sabiendas yo del parto que tú te tiras escribiendo cada capítulo. Pero también cuenta lo que yo hacía. No, yo quiero que tú lo cuentes. Ok. Que tú me digas qué piensas cuando un actor te dice a ti, que eres el creador de la historia, mi personaje no diría eso. Eso es horrible. Primero me parece una falta de respeto porque así como yo no voy al estudio o al foro de grabación a decirle al actor cómo tiene que actuar, el actor no me puede decir a mí cómo tengo que escribir. Y si está escrito en el libreto que dice tal cosa, el escritor no está loco. El escritor sabe lo que está escribiendo. Entonces es una falta de respeto del actor. Yo eso no lo diría o mi personaje no lo diría. Yo era muy radical, tú lo sabes. O lo ponía mudo en los capítulos o simplemente lo mataba y lo sacaba de la telenovela. Fíjate tú una cosa muy interesante. Mira esto. Muy bien. Fíjate tú algo. Yo siento que la actuación, bueno, se está yendo el programa a estas cosas, pero bueno, ustedes son actores, productores, escritores. Yo digo lo que te dé la gana. O sea, yo siento que tú como actor, un actor, como un actor se hace una película él solo en la cabeza. Yo cuando me dan un personaje que he tenido libretos de cine en la mano, que he tenido de novelas, que he tenido de series, que los leo. A ti te dan una herramienta que es tu libreto, la historia y tu personaje. Tu personaje viene con una signosis y viene con unas características que te da el escritor. Vamos a suponer, yo he visto muchos actores que dicen, frente a mí han dicho, mi personaje como es huérfano, yo no diría esto porque yo, como él fue huérfano, fue maltratado. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde sacan eso? ¿En qué te cambia la actuación de lo que estás diciendo o de lo que tienes que decir con verdad bajo un hilo que te va dando el libreto? ¿En qué te da? ¿Qué te da de más decir que sea huérfano? Yo fui abusado. Cuando ni siquiera el mismo escritor muchas veces lo sabe. Entonces muchas veces un escritor te entrega a ti un guión, una signosis, un perfil de personaje, todo, te hablan lo más, o sea, te dan los instrumentos. Entonces también te encuentras con directores que te dicen, ¿pero qué crees tú que él vivió de niño? Yo creo que eso es rebuscar. Yo creo que eso es rebuscar y siempre lo he criticado. Yo creo que eso es querer ser más importante, dártelas de importante. De profundo. Porque tú no puedes saber, tú no puedes saber, ¿qué diablos voy a saber yo? ¿Cómo yo le voy a preguntar a un actor que le entregaron todos sus documentos, que yo los he leído todos y que el director todo el mundo lo ha leído, como tú le decís, ¿qué crees tú que habrá pasado con él cuando era joven? El problema no es ese, el problema es que tú puedes... Eso me parece a mí, perdóname la expresión, fumaste una lumpia. El problema es que tú puedes creer eso, una cosa, y luego el que está escribiendo creyó otra y de repente más adelante la historia se va por donde él creía, no por lo que tú estabas pensando. Exactamente. Esos inventos no son complicados. Es que, ojo, tú puedes muchas veces alimentar, que puede pasar también, cuando tú estás haciendo una serie o algo que está al aire y el escritor lo puede ir viendo, ¿tú cuánto actuación puedes alimentar? ¿No te ha pasado? Claro. ¿Algún actor haya influido en lo que tú dices, oye, déjame este loquito o esta loca, ¿por dónde se fue? Hay personajes que empiezan muy chiquitos y el actor es tan bueno que el personaje crece, por supuesto. Eso pasaba mucho en la televisión. Y hay el caso contrario. Eso pasaba mucho en la televisión de antes y es lo que garantizaba más éxitos. Claro, en la televisión de antes porque se grababa inmediato. Al día. Tú grababas y tú sabías si esto era una porquería o no. Yo no sé si yo te dije a ti alguna vez y no te lo voy a decir por primera vez, que a mí me encantó, yo creo que te lo dije, a mí me encantó una escena tuya. Brutal. Yo soy muy bueno. No, tú eres muy bueno, sí, las cosas como son. A mí me encantó una escena tuya brutal. Para mí una de mis preferidas tuyas. Cuando en la serie que se llamaba Alguien te mira, Rafa Maya te cortaba las piernas con la sierra. Esa escena a mí me erizó por esos gritos que tú dabas, ese, wow, esa escena es brutal, esa escena es bestial. La voy a ver. Wow. Yo la vi, yo la vi. Ahí no decíamos nada. O sea, no había un parlamento. Era nada más la apuesta que me cortaban las piernas. Sí. Y el director que era un venezolano muy bueno, me llama, es que soy malísimo con los nombres. Bueno, el director de esa serie, los dos eran venezolanos, de hecho, pero el que dirigió esa, él dijo, vamos a hacerla, vamos a darle, vamos a enriquecer esto. y puso a malla con un delantal. Exacto, y desnudo. Y desnudo. Es verdad. A mí me sentó ahí y me amarró y él me dijo, se decía, decían, te cortas las piernas y se muere. Pero él decía, no te vas a morir. O sea, quédate ahí sufriendo, quédate ahí sufriendo. Y yo le decía, pero ¿cómo va a quedar sufriendo ahí si me estoy desangrando? Bueno, tú haz lo que sientas. Y entonces, la máquina, la sierra, no la iban a prender. A mí me tenía que imaginar yo el sonido. Pero yo le dije, préndela. Y no la iban a prender, ¿por qué? Oye, porque es peligroso, estás en un estudio, no sé qué, yo le dije, préndela. Y la prendieron y el humo y eso me dio la sensación. Te metió en situación. Yo sentía que me estaban cortando las piernas en serio. Esa escena fue muy bonita. Bestial. Actualmente, porque yo sentía que me estaban cortando las piernas en serio. Sobre todo por el sangrero, fue muy bella la escena. Ah, no, y el sangrero cayéndole, uno que así. Buenísima escena, buenísima. Me encantó. Mira, Yuli, para terminar ya, este, ¿no me recomendaste ninguna serie o sí? Ah, la de La Empleada. La de La Empleada, este, te recomendé, déjame volver a ver. No, las películas y la de La Empleada. Tienes que ver Los Soprano, el que no ha visto Los Soprano, no ha visto. Ah, yo no he visto Los Soprano. Ni yo. Eso es, eso es, mira. Un bache cultural. Un bache cultural muy grande. Mira, Los Soprano. Los Soprano, ay Dios mío. Ajá, ¿tú has visto Los Soprano, Carlos? Mira, Los Soprano. ¿Las has visto o no las has visto? Responde. ¿Las viste? ¿No has visto Los Soprano? Ignorante. Mira, Los Soprano es, es el padrino en serie, prácticamente. O sea, es un clásico. O sea, Los Soprano es, es la mejor serie. Yo creo que ha sido lo, lo mejor que he visto. Ha sido exitosísima. Tuvo un montón. ¿Tú la viste? No, a años se ha ganado un todo. ¿Tú la vio? No, pero lo sé, vale, yo leo. Y tuvo montones de temporadas. Pero no la viste. No, claro que no. Claro que no. Así no se puede ver. Mira, Los Soprano, Peaky Blinders. ¿Se pronuncia así? Ah, sí, sí, esa también es muy buena. Son lo máximo. Ah, pues con eso me quedo, la voy a ver Los Soprano. Y esa, no vale, pero esta. No ves, ya te dio previsión. Peaky Blinders. Ajá. Sí, esa está en Netflix. ¿No la has visto? No. Ese es el, el protagonista es el actor que se acaba de ganar el Oscar. John Travolta. ¿No saben quién se acaba de ganar el Oscar? Oye, el actor este. Ryan Dussling. No, él tuvo nominado. ¿Quién ganó? Viste, son ignorantes, ¿no? Estamos perdidos. Yo, a mí se me olvidan los nombres. Yo tengo una justificación, pero ustedes, de verdad, a mí también se me olvidan los nombres. que pertenecen al medio de la, de la televisión. ¿Quién es el de Peaky Blinders? Búscame el nombre del actor ahí, por favor. Eris del Castillo. ¿No? No. Mario Cimarro. Víctor Cámara. Oye, no saben muchachos, equipo de producción, por favor. menos todavía. No, sí, Jesús lo está buscando. Jesús, Ale. ¿Cómo? ¿Quién se acaba? El que se acaba de ganar el Oscar. Actor. Actor. Sí, que vi la película, recientemente, también. Cillian Murphy. Ah, que hizo, que, oye, se ganó la película por la, por el que inventó el, la bomba atómica. Ah, sí. la larguísima, sí. ¿Tú no has visto esa película? Sí. Que dura como tres. Oppenheimer. Esa. ¿No la viste? No, no la vi. Larguísima. Pero buenísima. muy buena. Bueno, él es el actor de la serie. Esa serie es brutal. Peaky Blinders. Brutal. En Netflix. Claro, si te gustan las cosas así de mafia, de familia, esta no es una mafia italiana, es irlandesa, ¿no? Creo que son irlandeses. O sea, tú ves esa broma de la familia, de que hacen cosas malas, pero es en defensa y en pro de la familia. Excelente serie. Pues muy bien, Yuli, mira, muchas gracias por esas recomendaciones. Yo veré algo. A ver si ves algo de lo que te recomienda él, que no ves nada. Este. Lo prometo, lo prometo. Lo prometo, lo prometo. ¿Ya tuve pura cosa rosa? No, mentira, calla. Me recomienda puro novelones alucinante. Ahí te atrapan. Sí. A mí me gusta. ¿Usted recuerda cuando nos da la fiebre de ver Oz? Claro, La de la cárcel. La de la cárcel. buenísimo. Seis temporadas, una mejor que la otra. Pero nada mejor que Prison Break. También muy buena. También. Las dos primeras, ya la tercera. Cuando ya salen de la cárcel y se van al manicomio, ya fue un fastidio. ¿Y películas p***o todavía ves? Bueno, las que me manda Alberto por Whatsapp. Manda pura cosa así, que tengo que abrir el teléfono así, y me va a los lados así, y a mí me mandó hoy. Me he pasado mis penas. ¿Qué hago así? Porque ya le pongo una cara así, una fotografía bonita, y cuando tú lo pisas, sale la tipa gritando. Es verdad, es verdad. Bueno, Yuli, gracias, gracias por venir. Gracias por acompañarnos, hermanito, de verdad. Fue un placer tenerte aquí. Chao.